Son verdades reveladas Que existe un Dios creador Y la gloria dará al justo El infierno al pecado Creo en Dios, en Dios espero Amo a Dios, mi retenor Creo en Cristo que me salvó En el cual hay salvación Es un Dios en tres personas Iguales en perfección Padre, Hijo y Espíritu Santo No hay más que un solo Dios Creo en Dios, en Dios espero Amo a Dios, mi retenor Creo en Cristo que me salvó En el cual hay salvación Predicó el santo evangelio Y clavado en la cruz murió Para alabarnos a todos En su sangre derramó Creo en Dios, en Dios espero Amo a Dios, mi retenor Creo en Cristo que me salvó En el cual hay salvación Amo a Dios, mi retenor Amo a Dios, mi retenor